...Mailin, ella es la artista que está, está de moda, la nuevo fenómeno del Guayno Zureño, señores, señores, Mailin Linsa. Mailin, ella es la artista que está, está de moda, la nuevo fenómeno del Guayno Zureño, señores, Mailin, ella es la artista que está, está de moda, la nuevo fenómeno del Guayno Zureño, señores, Mailin, ella es la artista que está, está de moda, la nuevo fenómeno del Guayno Zureño, señores, Mailin, ella es la artista que está, está de moda, y esperándose el fin. ¡Dónde están las mujeres! ¡Una boya fuerte! ¿Dónde están las mujeres? A ver, dime. Yo no sé por qué están tristes las mujeres. No sé por qué, yo estoy haciendo amor. ¡Y ahora sí! ¡Lévantame la manita hacia arriba! ¡Tan las mujeres arriba! ¡Lujeres arriba! ¡Los mujeres 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 arriba! Si la vida es así, acepto miedo Voy a dar tu nuevo amor mientras muero por ti No voy a arrebrócharte mi destino a sufrir Si la vida es así amor, que sea muy feliz No voy a arrebrócharte mi destino a sufrir Si la vida es así amor, que sea muy feliz Marín, la vida es así, el amor es así A veces se sufre por alguien que no te ama Así es Pero tomalo como una experiencia mujer Una vuelta en frita, Marín 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 ¡Ah, qué bonita, Marín! Si pienso sufrir, nada puedo hacer Cuidarte un nuevo amor mientras muero por ti No voy a arrebrócharte mi destino a sufrir Si pienso sufrir, nada puedo hacer Cuidarte un nuevo amor mientras muero por ti ¡Eso! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¡Amen! ¡Amen! ¡Son hasta los creleros! ¿Dónde está la cereza? ¡Los atascoden tierros! ¡Ganelos arriba! ¡Amen! ¡Sirve! 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 ¡Sirve cre tallo! ¡Todo rápido nuestro sueño! ¡Te aguantacita vaulta v Debatecito! ¡Suscríbete al canal!